Bueno, muy buenas tardes, querido gobernador, querido amigo Alberto Piri, gracias a todos los puntanos y puntanas, ¿está bien? Aunque sea por Colón, pero bien vale la pena reconocer que es un orgullo poder estar acá en San Luis, poder estar acompañado de Alberto, poder estar en esta infraestructura, este hotel que es un símbolo de la Argentina turística y de la Argentina como destino turístico, es un hotel que tiene servicios de primer nivel, que tiene un nivel de inversión muy importante y que es 100% del Estado y que de alguna manera muestra que se puede construir un Estado eficiente, no solamente un Estado presente, sino también un Estado eficiente. Y agradecerle y da ganancia, y da ganancia. Y agradecerle mucho a Matías porque la verdad es que cuando uno mira las oportunidades de desarrollo económico de la Argentina y mira hacia dónde va el mundo y cómo está cambiando la economía global, entiende que lo que es la industria del entretenimiento, hotelería, turismo, gastronomía, actividades culturales, turismo de destino, empiezan a ocupar un lugar cada vez más importante. En los últimos 10 años duplicó su participación en el PBI, para los próximos 5 años se prevé que vuelva a duplicar su participación en el PBI mundial. Básicamente, la revolución de la tecnología está cambiando el mundo del trabajo, le agrega tiempo, la revolución de las comunicaciones agrega interés y la logística de personas en el mundo cada vez tiene mayor volumen de participación económica. En ese sentido, este es un fin de semana que podemos plantear con orgullo y satisfacción que es récord para Argentina. Un millón y medio de argentinos que se movieron dentro de Argentina a distintos puntos turísticos, con medio millón de argentinos que lo hicieron utilizando el previaje, que lo hicieron recuperando parte de la inversión que hacían en el sector turístico, que lo hicieron además en destinos, en muchos casos de los que llamamos alternativos. San Luis en ese sentido tiene una enorme presencia en oferta de destinos y además 8 de cada 10 turistas que visitan San Luis son de fuera de la provincia con el impacto que eso tiene en la economía de la provincia, pero además con una movilización de más de 111.000 millones de pesos. ¿Por qué es importante el sector turístico? Y cuando hablo de turístico, hablo de turístico, hotelero, gastronómico. Más todo el colateral que se genera en oferta comercial, oferta de artesanía. En primer lugar porque el nivel de ocupación de mano de obra es mucho más importante que en otras actividades. Es una de las industrias sin chimenea más importantes. Solamente en el último año pasamos de 510 a 560.000 trabajadores en el sector turístico, hotelero, gastronómico. 50.000 nuevos empleos. En segundo lugar porque Argentina por su diversidad no solamente puede ofrecer interés en términos de mercado interno, sino que efectivamente y tal como decía Matías, nos genera la oportunidad de tener una fuerte participación en la generación y fortalecimiento de divisas con la consecuente generación de reservas que representa para la Argentina que cada turista que venga, ya sea por destino cultural, destino deporte o simplemente destino turístico, destino descanso, nos dé la oportunidad de venderles servicios, de vender trabajo argentino, de vender nuestra belleza y nuestros recursos y además de vender y mostrar nuestra capacidad de servicios como argentinos. Y creo que eso es muy importante y el crecimiento del último año ayuda en el momento de la peor sequía de la historia a que Argentina pueda contar con ingresos adicionales de dólares que de otra manera no tendría en un momento en el que perdimos más de 21.000 millones de dólares por la sequía. Y por eso también es importante. Pero además es mucho más importante porque a la generación de empleo y a la generación de divisas se agrega la inversión constante. Es un sector que tiene inversión intensiva en capital de trabajo. Para que lo entienda, la gente que nos está mirando desde su casa es el comerciante que cambia las mesas del restaurante, es el comerciante que cambia la heladera, es el hotelero que cambia los colchones, las camas, las almohadas, el mobiliario. Toda esa inversión que se va renovando permanentemente tiene y genera un enorme dinamismo en la economía doméstica, en la economía argentina. Y por eso esa inversión intensiva que tiene el sector turístico, hotelero, gastronómico, es fundamental para lo que es el funcionamiento del mercado interno argentino. Como bien dijo Matías, desgraciadamente para algunos esto es un plancito. Esto del previaje o para algunas, porque te corregí. Y desgraciadamente es no tener dimensión del impacto que tiene para las provincias del norte argentino en términos de destino de nuevas ofertas, para las provincias de Cuyo en términos de oferta de la ruta del vino, para los argentinos, para la Patagonia argentina en términos de destinos consolidados como Calafate o nuevos destinos como pueden ser los antiguos. Pero sobre todas las cosas para darle estabilidad a un sector que lo que necesita es reglas claras, necesita estabilidad. El sector turístico y gastronómico y hotelero siempre se caracterizó por la estacionalidad. Momentos que se utilizaba el servicio y por lo tanto crecía el empleo y momentos de caída del empleo. Esa estacionalidad, entre otras cosas en ciudades como Mar del Plata, generaba niveles de desocupación fenomenales. Porque había una fuerte presencia de trabajo durante el verano y la gente se quedaba y en invierno se quedaba sin trabajo. La estacionalización a partir del previaje, la permanencia es lo que nos permitió crecer en empleo y crecer en inversión, además de crecer en oferta. Plantean la cuestión fiscal y como bien explicó Mati, 85 de cada 100 pesos que invertimos en previaje vuelven en impuestos y además vuelven en formalización de la economía. Con lo cual el que plantea la cuestión fiscal alrededor del previaje y lo plantea como un subsidio, es burra o burro. Es burra o burro. Y me parece que tiene que ver con no conocer los instrumentos que tiene el Estado para dinamizar los distintos sectores económicos. Yo hoy quiero contarles además de los números que Matías explicó con mucho detalle que hemos tomado la decisión de enviar al Congreso una ley que tiene dos ejes centrales. El primero, para aumentar el volumen y la rapidez de inversión en el sector turístico, un conjunto de beneficios fiscales para todo lo que es inversión turística en la Argentina, turística, hotelera, gastronómica, con el objetivo de aumentar el volumen y la rotación de la inversión en el sector. Y segundo, y mucho más importante, hemos tomado la decisión de que la ley tenga al previaje como política de Estado, para que en la Argentina gobierne quien gobierne esos 7 millones y medio de argentinos que a lo largo de los últimos 3 años utilizaron el previaje, que pudieron ayudarnos a formalizar la economía, que consumieron, que recorrieron nuestro país, que además nos dieron la oportunidad de tener nuevos establecimientos, de animar a sectores de distintas provincias a emprender alrededor de todo lo que es el turismo, la artesanía, la hotelería, la gastronomía, pueda seguir consolidándose. Pero además, para que en el 2024, gobierne quien gobierne, haya previaje 6, previaje 7, previaje 8, previaje 9 y previaje 10, que no dependa sólo de la voluntad de un ministro de turismo, de un ministro de economía, sino que sea parte de las políticas de la economía argentina para incentivar un sector generador de empleo. Obviamente, estoy seguro que si Dios y los argentinos nos dan la oportunidad de gobernar, junto con la minería, con los hidrocarburos, el gas y el petróleo, con el agro como actor central de nuestras exportaciones, y con la construcción como motor interno de generación de empleo de generación de actividad, el turismo, con la hotelería, la gastronomía y las actividades que alrededor de él se construyen, va a ser una de las turbinas de nuestra economía. El mundo está cambiando a una velocidad increíble lo que es el mundo del trabajo. Le va agregando tiempo a cada ciudadano y ciudadana. El aumento de la expectativa de vida va agregando volumen de ciudadanos, de ciudadanas que tienen tiempo para el disfrute, para recorrer, para de alguna manera tratar de disfrutar alrededor de lo que es la actividad hotelera, turística, gastronómica y también la industria cultural. Y tenemos que tener nuestra economía y la cabeza preparada para ese mundo, para el mundo en el que a mayor cantidad de tiempo tengamos mayor cantidad de oferta como economía y como sociedad, para generar trabajo de calidad para nuestros hijos, para generar oportunidades en un país que por su federalismo y por su nivel de diversidad en las bellezas tiene oferta múltiple y sobre todas las cosas para recibir bien, con calidad, con calidez a aquellos que desde otros rincones del mundo vienen y quieren venir a recorrer la Argentina. Gracias a todos los empresarios, comerciantes, gastronómicos, hoteleros, por el trabajo que hacen, por atender bien a quienes nos visitan y a quienes visitan la Argentina. Felicitaciones, Matías, porque Previaje va a dejar una huella y lo importante es que esa huella que se transformó en una política pública con resultado exitoso, se transforme además en una política de Estado en la Argentina para que no dependa de la locura o del capricho de alguien que desconoce la importancia del sector a la hora de generar empleo, de generar inversión y de consolidar el mercado interno de la Argentina. Y gracias Alberto por abrirnos la puerta de esta casa maravillosa que han construido y decirte que contamos con vos y con tu trabajo para la etapa que viene en la Argentina. Muchas gracias.